Atentos, me quito mis zapatos, un zapato y el otro zapato y... ¿están listos para ver mis zapatos? Estos son los zapatos que uso en casa, son muy, 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 muy cómodos. ¿Tú tienes zapatos cómodos? ¿Sí? Tus zapatos te los vas a poner así, en las manos. Mete las manitos dentro del zapato porque vamos a jugar con nuestros zapatos. ¿Listos todos? ¿Sí? Ya te quitaste tus zapatos, ya estás listo. Y vamos a hacer una canción todos juntos. Dice así, atentos, atentos, a hacer lo mismo que haga yo, ¿ok? Concentrados. Escuchen esta música tambónica. Vamos a hacer ritmos con esta música. Todos aquí, zapatos, al frente. ¡Ey! ¡Que bailen esos zapatos! Y los voy a hacer sonar en tus piernas. Un, dos. Un, dos. ¡Eso es! Suena zapatos en tus piernas. Suena. Suena. Un, dos. Un, dos. ¡Que suene zapatos en tus piernas! Y ahora, zapatos juntos. Uno y dos. Uno y dos. ¡Muy bien! Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Todos los zapatos. Uno y dos. Y ahora vamos a combinar esos dos movimientos. ¿Están listos? Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno y dos. ¡Otra vez! Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. ¡Ahora más rápido! Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. ¡Muy bien! Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Golpe aquí. Golpe allá. Golpe allá. Golpe allá. Un, dos. Ahora vamos así. Un, dos. Un, dos. Tres. Un, dos. Un, dos. Tres. Un, dos. Un, dos. Tres. 1, 2, 1, 2, 3 Lo vamos a alternar adelante y arriba 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Ahora abajo 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Y ahora se van a ir hacia el frente de nuestros zapatos 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1 y 2, 1, 2, 1 Y cruza, 1, 2, cruza, cruza 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Muy bien Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal ¡Nos vemos pronto musiquitos!